El que se sienta pero bien mexicanote que se pegue un grito El que se sienta pero bien mexicanos El que se sienta pero bien mexicanos Mi compañero le dijo no se te sienta porque me cayó El que se sienta pero bien mexicanos ¿A qué solas me traía jamás? Tiraba cerquita de ensalada Mujerándose reminces Y de calor al muerto En el pico del alberto Quisiera que fuera el cuento Pero si no es el cielo ¡Sí! ¡Echa lecheta! ¡Vamos con los frenos! Un hombre fuerte, seria Alegre y enamorada De campo con su novia Era castada de tu ciudad Como con las almas certeras A mí te ha levantado Camino y calzado, tu amor y alma Todas las herpes de mi destino Buscas después de su muerte Vuelven a solo hostil Y murieron diez hombres Por esos mismos motivos Pueden que quédate la placa Tú te lo viste pasar Que verdad es que la placa Nunca se podrá olvidar Por mi parte de hacer Vuelven a solo hostil Que hacer Que en pulia Agar ¡Gracias!